Música La Fundación Universitaria Tecnológica de Casanare, operador logístico de la Corporación Universitaria Remington y la Universidad del Tolima los invitan a que conozcan las instalaciones del municipio de Paz de Areporo. Música La Fundación Universitaria Tecnológica de Casanare es una institución sin ánimo de lucro, fundada en la ciudad de Yopal en el año de 1996, teniendo un crecimiento positivo hacia los municipios del departamento de Casanare, contando con sedes en Paz de Areporo, Tauramena, Maní, Trinidad, Villanueva y Agua Azul. La FUC hace presencia en el municipio de Paz de Areporo desde el año 2008, ofreciendo programas como técnicos laborales, técnicos profesionales, tecnologías, carreras universitarias, todas con los registros calificados correspondientes. La sede del municipio de Paz de Areporo inició con dos programas profesionales, Ingeniería de Sistemas y Contaduría Pública. Actualmente se cuenta con la primera promoción de Tecnólogos en Regencia de Farmacia de la Universidad del Tolima. Es de destacar que todo el proceso de formación lo realizaron en nuestro municipio. Para la FUC es muy importante que el estudiante se forme profesionalmente en nuestro municipio de Paz de Areporo sin necesidad de desplazarse a otros lugares. La misión de la Fundación Universitaria Tecnológica de Casanare es ser una institución privada sin ánimo de lucro que ofrece servicios educativos e integrales que contribuyen al desarrollo regional, enmarcados por el espíritu emprendedor, disposición visionaria, manejo del riesgo adecuado de actitud competitiva, acorde con las exigencias actuales con el fin de fortalecer la información del ser y crear entornos de desarrollo empresarial que fomente su desarrollo personal y profesional. En dos años la Fundación Universitaria Tecnológica de Casanare será la mejor opción en servicios educativos e integrales que fomente la formación del ser en los diferentes grados que consagra la educación formal y la educación para el trabajo y el desarrollo humano, liderando y contribuyendo al desarrollo personal, técnico y profesional fundamentada en valores basada en los principios de eficiencia, eficacia y calidad consolidándonos en la institución educativa de naturaleza privada más sobresaliente en el Departamento de Casanare. Para desarrollar con la mayor garantía de calidad nuestros programas y facilitar el acceso de la educación superior a nuestros estudiantes, hemos firmado dos convenios con dos universidades prestigiosas de nuestro país, como son la Corporación Universitaria Remington, que se encuentra ubicada en la ciudad de Medellín, y la Universidad del Tolima, que se encuentra ubicada en la ciudad de Ibagué. El contador público egresado de la Corporación Universitaria Remington se desempeña como contador público, revisor fiscal, contralor, gerente y administrador contable, directivo del área financiera, auditor, empresario, asesor y consultor en áreas contables y tributarias. Nuestros ingenieros de sistemas se desempeñan como creadores de empresas en la industria de la informática, líder en la investigación para el desarrollo del software, gerente de organizaciones del sector informático, director de área de sistemas en organizaciones públicas y privadas, diseñador y administrador de bases y datos y redes telemáticos, docente e investigador de sistema. El técnico profesional en secretariado ejecutivo de la Corporación Universitaria Remington se caracteriza además de su profesionalismo, ética y eficiencia, desarrolla competencias organizativas de planeación y liderazgo, se desempeña como secretariado profesional, ejecutivo, de gerencia, comercial de sistemas, personal de asistente administrativo, asistente de relaciones públicas y recepción. El profesional que egresa de tecnología agroindustrial estará capacitado y calificado para desempeñarse en gestión de proyectos agroindustriales, diseño de optimización de procesos de producción, transformación y comercialización, planificación y control de la producción, gestión de calidad, formulación y ejecución de proyectos de investigación. Quien estudia salud ocupacional se podrá desempeñar profesionalmente como asesor, evaluador, planificador y supervisor de programas de salud ocupacional, asesor en higiene y seguridad industrial, investigador de salud ocupacional, planificador y evaluador de vigilancia epidemiológica. El que se forma en regencia de farmacia podrá desempeñarse como director de servicios farmacéuticos de IPS de primer nivel de atención, director de establecimientos farmacéuticos de productos homeopáticos, veterinarios, cosméticos, naturistas y de insumo para la salud, asistente de química farmacéutica, asistente de mercadeo y venta de productos farmacéuticos, docente y formador en el campo de su especialidad. Además, la Fundación Universitaria Tecnológica de Casanare realiza actividades de bienestar universitario como jornadas deportivas, integraciones, caminatas ecológicas, ayudas sociales y conferencias. La FUC le ofrece al estudiante diferentes formas de pagar el semestre, como es el crédito de confianza, un plan de cuotas mensuales fijas que no necesita de fiadores ni co-deudores. La otra forma de pagar es por crédito ICTEX AXIS, el cual nosotros le ayudamos a tramitar. Mi nombre es Enayder Sastoque, estudio tercer semestre de salud ocupacional. La docencia me parece que tiene personal profesional, como lo son muchos licenciados. Aquí a mi izquierda tengo la profe Sandra Rocío Garcés, excelente licenciada. La coordinadora, contamos con una excelente coordinadora, anda pendiente de nosotros los alumnos, nos está preguntando sobre las cuotas, qué tal nos parece la metodología de los profesores, si las instalaciones están adecuadas para nosotros los estudiantes. Entonces, estoy contento con la universidad y los invito para que ustedes también vengan y conozcan nuestra institución, es una institución que nos da muchos beneficios. Jóvenes, adultos, señoras y señores, los invito a que participen en la FUD. Tenemos también la Universidad del Tolima y los invito para que sean parte integral de nuestra educación superior. Los invito a que hagan parte de esta gran familia FUD, escogiendo alguno de nuestros programas que se tienen en convenio, ya que contamos con excelentes profesionales capacitados para desarrollar las tutorías. Además, se tienen instalaciones adecuadas con diferentes ayudas audiovisuales y herramientas que se necesitan. Y recuerden que la FUD es la mejor opción en educación. Si quieres ser profesional, ven a la FUD. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.